Habitantes de diversos sectores de la ciudad de Mérida han sufrido el asedio y la zozobra de las manifestaciones violentas de oposición y hacen el llamado a que el alcalde de la ciudad se responsabilice. Pero ¿dónde está Carlos García, sinvergüenza, fascista? Ven a recoger esta basura. ¿Por qué se esconde? De la cara. ¿Por qué el parque ese que hizo este impecable? ¿Y por qué todas estas calles están sucias? Entonces, ¿qué significa eso? La gente está ciega, lo que hizo está bonito y toda la calle está sucia. ¿Y por qué entonces no saca una cuadrilla como hizo el gobierno regional para que recoja esta basura y apoye?